Hola, yo soy Abraham Hola, yo soy Abraham Hernández Hola, yo soy Mayra Rodríguez Hola, yo soy Gloria Muñoz Estamos en el taller de arte reportando para Roda Noticias En el taller de arte hicimos un palo de lluvia, lo decoramos Hicimos un palo de lluvia de tubo de PVC y lo decoramos con calcamonías y pinturas Bueno, esto fue todo, nosotros fuimos la familia Hernández Rodríguez Estuvimos en el taller de arte reportando para Roda Noticias